12.9 millones de neoyorquinos se preparan para las elecciones de medio término que se estarán celebrando este 23 de agosto y en donde se elegirán a los próximos aspirantes para los comicios generales del 8 de noviembre. Es muy importante mencionar que las primarias de mañana serán para elegir los escaños del Senado Estatal, así como los representantes de Nueva York ante el Congreso de los Estados Unidos, en donde la participación de la comunidad latinoamericana ha tenido una fuerte presencia, como lo es en el distrito de El Bronx, en donde el puertorriqueño Gustavo Rivera busca la reelección para el Senado Estatal. Y aunque Nueva York celebró elecciones primarias el pasado 28 de junio, debido al litigio sobre los mapas de redistribución de distritos del Estado, mañana nuevamente se estarán llevando a cabo las elecciones de medio término. De igual forma, estas primarias se estarán realizando en cada uno de los 50 estados de la nación para dar paso a los comicios generales de medio término el próximo 8 de noviembre en los Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.